Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y estoy hoy en directo, bueno me he pillado este momento en directo para grabar el videito de hoy de My Hero Academia, que sinceramente no os voy a mentir no tenía intención de subir absolutamente nada, porque esta mañana me he despertado he entrado a My Hero y he visto que como siempre, sobre todo en la versión europea de My Hero Academia de Strongest Hero, pues no teníamos ningún tipo de pista sobre lo que podría llegar mañana. Sabéis que seguimos pendientes de lo que puede llegar, sabéis que seguimos muy pendientes de esa colaboración con la película de My Hero Academia no sé ni cómo se llama, nunca me acuerdo de cómo se llama, sé que tiene que ver con Heroes pero es que todo tiene que ver con Heroes, ¿no? Así que realmente no sé muy bien cómo se llama la película. Sin embargo, pues bueno, ya sabéis que tenemos pendiente este maravilloso login en el cual al final de la película supuestamente o sea, al final de la película, perdón, al final de dicho login debería empezar el evento de la película o quizá incluso a mitad del login podría haber empezado el evento de la película, entre otras razones porque tenemos por aquí estos tickets, ya os lo he explicado en muchas otras ocasiones realmente podrían terminar el login y no activar estos tickets o no activar el evento de la película hasta que les dé la gana, pero bueno, tendría más sentido que cuando nos den estos tickets ya tengamos los banners y ya tengamos los eventos relacionados con la película. ¿Por qué? No sé, vete tú a saber que a lo mejor me gustaría utilizarlos. Pero como no os lo puedo asegurar, pues simplemente seguimos pendientes y de hecho, hoy os vengo a dar una mala noticia ya costumbre en este jueguito porque lo más probable es que mañana no tengamos ese evento de la película espero que sí, de verdad, espero que no nos decepcionen y que por lo menos incluso si no entran esos banners tan esperados, que por lo menos entre algún evento relacionado o algún evento jugable. Lo sigo pidiendo por favor a gritos eventos jugables, de verdad, estoy hasta las narices de minijuegos sacadme eventos jugables nuevos. Ya sabéis que tenéis un par de vídeos sobre cómo me gustaría que fuese la collab y otro vídeo más sobre cómo pienso que va a ser, pero eso le podéis echar un ojo aparte, eso no tiene absolutamente nada que ver. Hoy os vengo a hablar sobre que mañana lo más probable es que tengamos otro rerun. Sí, otro rerun. Estoy hasta las narices, estoy bastante triste pero todo apunta a ello. Gracias a, como siempre, la versión americana del jueguito así que sin más, vamos con Cace Latino, que ya sabéis que es mi versión que me hace bastante gracia llamarme Cace Latino, de verdad, me parece increíble Aquí tenemos a Cace Latino, mi versión americana del jueguito donde, como sabréis, sí que actualizan las Death Notes o actualizan, por así decir, lo que es las notas del mantenimiento cosa que en la versión europea no ocurre y cuando ocurre nos dan menos información ¿Por qué esto es así? No lo sé, de hecho me parece bastante aleatorio pero bueno, es lo que tiene que el juego técnicamente esté, al menos no sé si desarrollado, pero sí soporteado por ciertas empresas en América y por otras en Europa. De hecho, creo que la versión europea no está soporteado por Sony, que entiendo que es uno de los de los participantes más importantes de este proyecto Así que sin más, nos vamos a las noticias y como estaréis viendo por aquí en System Notice, en el mantenimiento, podemos ver que tendremos nuevos eventos han cambiado la descripción o han mejorado la descripción de la carta activa de Endeavor, que reduce el crit damage, displays, que sin más, lo han cambiado en vez de más un número, que parece ser que te decía no, reduce el crit damage en un número positivo lo cual no tenía mucho sentido, ¿no? Ahora reduce el crit damage en un número negativo, pero aquí tenemos algo que no tenemos en la versión europea, que de hecho voy a meterme por aquí y creo que esto es bastante triste aquí ni siquiera tenemos información del mantenimiento como estaréis viendo por aquí en la versión europea aquí como estaréis viendo en los detalles del mantenimiento vemos que tenemos un punto extra Aparte, escucháis o vosotros escucháis el retumbar de los top ranked heroes es decir, de los héroes del ranking de los héroes más tops del ranking lo cual nos da a entender y cuadraría en cuanto a fechas el hecho de que es bastante probable que aparezca también Hawks y me diréis, que no tiene mucho sentido que aparezca Hawks porque el hecho de que apareciese Hawks significaría que se estarían saltando el orden pero bueno, es que ya lo han hecho y de hecho os voy a enseñar también una respuesta que ha dado la cuenta oficial de My Hero Academia Strongest Hero americana a un usuario en Twitter os lo voy a poner por aquí por la pantalla para que lo veáis esta es la respuesta que ha dado My Hero Academia Strongest Hero, la cuenta oficial a un usuario que ha preguntado oye, por favor, ¿cuándo va a volver Hawks? por saberlo o si simplemente voy a tener que llorar parece ser que es tu usuario pues prefiere que vuelva Hawks a que tengamos el evento de la película al fin y al cabo, para gustos culos yo también tengo ganas de que vuelva a llegar aquí espero que vuelva pronto y poder tirarle pero nos dice aquí pronto esto es un tuit de hoy cosa que me llama bastante la atención porque este pronto pues bueno podríamos tomárnoslo como en el sentido más literal de la palabra ¿qué hay más pronto que mañana? pues absolutamente nada podría ser perfectamente mañana ese pronto y de hecho nos da esta pequeña pista en la cual nos dice que no vendrá exactamente como antes lo cual quiere decir que pues aquí tendríamos esta pequeña pista que podría decirnos que puede llegar antes que Shigaraki y esto os lo digo no por nada sino porque como sabréis el orden de los personajes en la versión bueno en ambas versiones fue primero Shigaraki y luego Hawks pero ya se saltaron el orden con Aizawa porque llegó primero Stein y luego Aizawa y es probable que lo vuelvan a hacer teniendo mañana ese evento de Hawks y cuadra bastante con lo que sería esta descripción que os estaba enseñando de la versión americana donde nos dice que si escuchamos el retumbar de los héroes top ¿esto significa que va a ser Hawks mañana confirmado 100%? no pero bueno puestos a llevarnos una una decepción mañana pues nos la llevamos ya hoy porque yo no os voy a mentir para mañana estaba bastante hypeado y después de saber esto pues pues no lo estoy tanto espero que al menos si por lo que sea no entra un nuevo un nuevo héroe mañana que por lo menos empiece ya los eventitos de nuevo esto sí que sí que me da ¿cómo decirlo? me da algo de de descanso y algo de esperanza el pensar que sería muy raro que no haya nada de la película absolutamente nada de la película un evento en el cual farmear también estos tickets etcétera y que podamos terminar este evento de la peli con tickets de la peli me extrañaría mucho pero puede ocurrir perfectamente yo ya no me espero absolutamente nada bueno de esta gente tenéis un videito en el cual os enseñé y os dije lo que para mí le hace falta al juego y creo que empieza a ser cada vez más necesario no quiero ser derrotista no quiero ser pesimista quiero pensar que el juego va a tirar para adelante pero no os voy a mentir me lo ponen difícil me lo ponen difícil me cuesta creer en esta gente y cada vez más por desgracia en fin 13.400 monedas muy seguramente y esto os lo digo os lo digo porque porque me conozco muy seguramente si hubiese venido Shigaraki en lugar de Hawks no hubiese calentado porque como sabréis y de nuevo vuelvo a hacer un poco de recapitulación de Pities estoy actualmente con 72 de Pity y me queda poquito para sacar a Shigaraki teniendo en cuenta que son como mucho tres multis lo que tendría que gastar y que consumiría un Pity que a priori no va a afectar para nada en los eventos de la película pues en el peor de los casos perdería tres multis al banner de la película pero Shigaraki es un personaje que me gustaría sacar ya sabéis que es uno de los que me faltan junto con Todoroki y no os voy a mentir me vería bastante tentado pero no os lo puedo asegurar ¿cuál es la mejor noticia? por lo menos para mí del hecho de que venga el rerun de Hawks que por lo menos no me veo tentado a tirar me gusta mucho Hawks pero sacarlo SS supongo que no es una prioridad y vamos vamos ni muchísimo menos sacar a Hawks SS no es ninguna prioridad así que nada más me voy a despedir por aquí sigo con el directo ya sabéis que os podéis pasar por el enlace que tenéis en la descripción twitch.tv hacemos directos todas las tardes excepto los sábados así que no dudes en pasarte nada más me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego